Desde hace varias semanas se viene presentando un brote de hepatitis A en el departamento, especialmente en la ciudad de Medellín. Precisamente la Secretaría de Salud de esta ciudad lanzó una alerta departamental. Y no solo en Medellín se vienen reportando casos de hepatitis A. Varios municipios de Antioquia han presentado brotes importantes y que invitan a tener especial cuidado. Es un virus que se transmite orofecal. ¿Qué significa eso? Que está en las heces de los humanos. Se transmite de modo de que no nos lavamos de pronto bien las manos y preparando alimentos o manipulando aguas residuales contaminadas podemos adquirir el virus. El virus de la hepatitis A se diferencia de los otros virus debido a que este inflama mucho el hígado, pero de manera aguda, o sea en un corto periodo. A diferencia de la hepatitis B y la C que inflaman el hígado de manera crónica y que no tienen cura. El virus de la hepatitis A usualmente está en el cuerpo aproximadamente dos meses y causa unos síntomas que son muy parecidos a un resfriado. Puede dar como cansancio, debilidad, fiebre bajita, diarrea, vómito, dolor de cabeza, dolor en los huesos. Es muy parecido y es muy probable que se confundan como con gripas y usualmente no se diagnostican a menos de que se le busque que esté contaminado con el virus de la hepatitis A. También puede causar en pocas personas una coloración amarilla en la piel y en los ojos. Al 18 de abril los casos de hepatitis A en Medellín aumentaron un 239%. Desde el 1 de enero al 17 de abril se han registrado en la capital antioqueña 431 casos de la enfermedad, frente a los 179 registrados el año pasado. De ahí la alerta departamental. En los casos en Sonzón que tenemos reportados en el CIVIGILA son dos. Uno que se diagnosticó pero en Medellín y el otro que tenemos diagnosticado aquí en Sonzón solamente ha sido un caso en el que se hizo por vigilancia epidemiológica y en el que la paciente ha sido totalmente asintomática, no ha presentado ningún síntoma y solamente fue como el caso detectado porque tuvo contacto. El virus en los niños usualmente da en síntomas muy leves. Los síntomas son más pronunciados como en la población adulta y en la población anciana. Las personas que tienen enfermedades que bajan las defensas, que son inmunosuprimidos, que tomen esteroides crónicamente, que tengan VIH o alguna otra cosa, pueden ser los principales afectados con el virus de la hepatitis A. Muchos líquidos, mucho descanso y reposo y como analgesia. En este caso recomendamos que si está contaminado con el virus de la hepatitis A no tome acetaminofén porque el hígado es el principal que se afecta en esos momentos. La vacuna de la hepatitis A está disponible en el PAI para los niños de 1 a 5 años. Desafortunadamente no la tenemos disponible para los adultos, entonces recomendamos que si su niño no tiene la hepatitis A se acerque al puesto de vacunación para confirmar si se la han puesto o no se la han puesto. Pueden venir en los horarios disponibles de lunes a sábado. Realizar un frecuente y correcto lavado de manos. Usar protección al momento de tener encuentros sexuales. Entre las recomendaciones para evitar contraer esta enfermedad.